Rosario. ¿La policía estuvo aquí? Sí, ya lo sé. ¿Y me dio esto? ¿Quieres verlo? No, no es necesario. Emiliano Sánchez Gallardo se busca. Mi amor, yo soy Inusia. Rezo porque lo seas, rezo porque lo seas, porque ya tengo suficiente con haberme enamorado de un hombre que me mintió hasta en cómo se llama como para tener que enfrentar que ese hombre sea un delincuente o un fugitivo. No, yo no soy un delincuente. Quizás sí un fugitivo, pero no soy un delincuente, Rosario. La policía dice que estás implicado en un asesinato. Tú sabes que eso no es cierto, mi amor, por favor. Para salvarme necesito saber que no. Necesito creer que no. Necesito creer más que nunca en la palabra de un hombre que parado hijamente solo me ha mentido. Mi amor, déjame explicar. No, no quiero explicaciones. Francisco, ¿no prefieres que te llame Emiliano? Lo único que te importó es que tu secreto estuviera bien guardado, ¿cierto? No te preocupes. Tienes tu secreto hasta el día. No, pero espérate. No. No te me acerques. No te me vuelvas a acercar en la vida. Nos vamos a hablar, por favor. No. Tuviste diez meses para hablarme. Diez meses. Y no lo hiciste. Si no es porque la policía viene no lo hubieras hecho. Si no es porque yo me entero que sabe hasta cuándo me hubieras seguido engañando o me equivoco. No, es que no, no te equivocas. Si no, yo nunca te hubiera dicho hasta no probar mi inocencia. Por Dios. Yo no quería implicarte. Yo no quería que estuvieras metida en todo este rollo. Yo quería protegerte. Ah, entonces yo te tengo que dar las gracias por haberme metido. No, no. Si quieres tienes que perdonarme por no poder renunciar a ti. Porque, porque si no te dije la verdad es porque no quería perderte, porque tenía mucho miedo. Si no me dijiste la verdad es porque no confiaste en mí. No. ¿Alguna vez no se te pasó por la cabeza que, quizás, no sé, solo quizás, esta mujer, esta mujer que habría sido capaz de dar la vida por ti, también habría podido entenderte? No, no, no se te pasó por la cabeza. Sí, claro que sí. Por eso no me dijiste una palabra. Pero es que yo tenía que ponerte a salvo, por el amor de Dios, sí. ¡Ah, sí! ¡De ti! ¡De ti! ¡Exactamente de mí! ¡Exactamente de mí! ¡Exactamente de mí! ¿Quién eres, por Dios? ¿Quién eres, quién eres, por Dios, quién eres? Yo soy el hombre que te ama. Sí. Porque yo le decía a Francisco cuando hacíamos el amor. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo te mentí en todo. En absolutamente todo menos en una cosa. Y es en que te amo. Porque sin importar cómo yo me llame, en eso jamás te mentí. ¿Tú que pudiste convencerme de todas tus mentiras? De esa jamás, jamás vas a poder. A pesar de todas las dudas que despertaste en todos los que te conocieron, mi fe en ti fue ciega. Yo nunca, nunca dudé de ti. ¿Lo sabías? Sí, lo sé. Aún se hace de mí. De tu fe. Lo sé. Así que a partir de ahora te quiero fuera de mi vida. Y de la de Lucía. Porque ella también confió en ti. Tú no tienes perdón. Aunque no lo tenga, te lo pido, por favor. ¿Sabes una cosa? Tú sí eres un asesino. Me mataste. Me mataste.